Entre tanto, el presidente de Colombia, Iván Duque, respondió este miércoles a la iniciativa del Senado de formar una comisión bilateral entre el Congreso de Colombia y la Asamblea Nacional de Venezuela. Lo que Colombia no va a hacer es reconocer una dictadura oprobiosa, corrupta, narcotraficante. En una carta enviada desde el Congreso colombiano a la Asamblea Nacional de Venezuela, se propone la creación de una comisión bilateral con el propósito de trabajar en la normalización de las relaciones diplomáticas. Esta proposición fue aprobada el martes por el Senado colombiano. Durante un evento realizado ese miércoles, el cuestionado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la propuesta, algo que Duque descartó durante una declaración junto a Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos.